En Durango, maestros de educación básica ya trabajan en la corrección de errores ortográficos que contienen los libros de texto gratuitos entregados en este ciclo escolar. Algunos de los errores son, exigen debe ser con G en lugar de J, Teatro Popular Mexicana por Teatro Popular Mexicano, Cempasochilt por Cempasuchil, Beijing por Beijing, El Colegio de Michoacán por El Colegio de Michoacán, Los barrotes de las sillas se distorsionan por Distorsionan, Ocasiona con C, debe ser con S, Elaborarás debe ser Elaborarás, El alumno se orienta debe ser El alumno se orienta, Los pilares de gobierno debe ser Gobierno, Después por Después, Guadalajara por Guadalajara, Terirorio por Territorio, Los maestros tienen la obligación de señalar a sus alumnos en sus respectivos libros y grados Los errores e indicarles cuál es la palabra correcta. Es correcto, Encontramos ya el documento, Finalmente nos lo entregó la Secretaría de Educación, Ya lo hicimos llegar a las escuelas, La fe de ratas es una serie de omisiones en la escritura, Que se presentaron en algunos libros, No en todos, Y generalmente son acentos y el uso de las mayúsculas, Entonces nosotros hemos pedido a los maestros de las distintas asignaturas y grados, Que ubiquen los errores de acuerdo con la fe de ratas que nos envió la SEP, Y que cuando lleguen a abordar ese contenido con sus alumnos, Pues marquen el error e instruyan a los niños para que no se siga cometiendo ese tipo de errores, Entonces finalmente creo que es un documento útil, Que nos va a permitir por un lado corregir los errores que se cometieron, Y por otro lado hacer énfasis en la importancia que tiene la ortografía en el aprendizaje del español.